Eh, sorteo guapo que pasa gente, a ver, antes de seguir deciros que ayer ya sabéis que subí un nuevo sorteo, vale, solo para la gente de Twitch, vale, es la miniatura que pongo ahí al lado, creo que ahí la pondré, en esa miniatura, vale, es la del vídeo y tal, ese sorteo está vinculado solo para la gente que se suscribe en mi canal de Twitch, que lo puede hacer de manera gratuita, utilizando Twitch Gaming o pagando, como vea, con Twitch normal y corriente y ya está, ya si entran en el sorteo. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que me ve mucho en Twitch y pues no puede participar porque en su país no funciona Twitch Gaming, no sé si por ejemplo en México no se puede, en Venezuela tampoco, hay varios países latinoamericanos que no funcionan los de Twitch Gaming y entonces no se pueden suscribir de manera gratuita, vale, con esto que os quiero decir, encontré un nuevo sistema para que, una, me veáis más en Twitch y así podéis participar en un sorteo, este es otro sorteo que voy a hacer, evidentemente son menos RP, porque es que como pongo otra vez 2600, esto ya es que me voy a la mierda, porque a ver, gano algo pero no gano tanto al mes, así que he decidido utilizar los gagopoints de Twitch para todo el mundo, o sea si, tú ves mi canal de Twitch, vas ganando gagopoints y cuando llegas a 10000 gagopoints los puedes canjear para entrar en el sorteo de 1000 RPs, yo creo que es buena idea, porque el simple hecho de ver mis directos en Twitch va generando puntos, van generando puntos y más, ahora os comento como funciona, genera los puntos y cuando llegas a 10000 los puedes canjear y te metes en el sorteo, vale, también deciros que a la hora de canjearlos, podéis, el directo va a durar cada vez, cada vez va a finalizar el directo y voy a empezar otro sorteo, que va a funcionar de la misma manera, con 10000 gagopoints y te metes en el sorteo y así todos los meses, vale, me gustaría hacerlo, si veo que este mes renta, lo sigo haciendo los demás meses, si veo que no renta y tal, o la gente no le gusta y tal, pues, pero bueno, he consultado con todos mis suscriptores que tengo en los grupos de Whatsapp, de Uwes, de Lani y de Lass y a todo el mundo le parece bien, nadie ha puesto en una queja, todo lo contrario, todo el mundo en plan, joder, te veo y puedo meterme en el directo, en el directo, en el sorteo, así que, pues lo dicho, el sorteo de suscriptores va a estar ahí también, ya solo para la gente que se suscriba, si te quieres suscribir, pues, vas al vídeo que te puse ahí en la tarjetita, ahí a la derecha, que saldrá a la izquierda ahora en la tarjetita, pero, eh, para este sorteo, os comento como se hace, vale, vale, este es mi canal de tweets, vale, tal cual, así es como, joder, me están hablando, así es como tal y como lo veis, estos son los gagopoints, esto que ves en la esquina, eh, debajo del chat, vale, os saldrá a la carita de Challenger, vale, un signo de Challenger, tú le das, y ahí podéis canjear los puntos que vayáis consiguiendo, eh, yo aquí los tengo infinitos porque es mi canal, coño, pero, os irán poniendo 10, 20, 30, 40, 50, y cómo se consiguen de esta manera, vale, cómo conseguir gagopoints, si queréis ver cómo se consiguen, le das aquí, y te ponen por verle durante 5 minutos, os dan más 10, reclamar unificaciones especiales, más 50, participar en una raid, 250, sigue este canal, 300, prime cheer mensual, 350, o sea, sé, si me das bits y demás, si donas bits, pues, digamos, digamos que consigue más puntos, y luego ya, pues, el primer regalo de una suscripción mensual, conseguir una racha de visualizaciones, hasta tal, suscripción multiplicado por, esto ya es dependiendo de si te suscribes o no, así tienes un poco más de puntos, pero bueno, solo con el simple hecho de verme, ya vas consiguiendo puntos, vale, la cosa es no dejar de verme, en un mes, 10.000 puntos se pueden conseguir perfectamente, aunque no me veáis durante 10 días, los puedes terminar viendo, consiguiendo, que diga, vale, o el simple hecho de dejar el directo abierto, pues, bueno, vas acumulando gagopoints, ni más ni menos, es fácil, vale, así que lo he dicho, vale, así se consiguen los gagopoints, cuando tengáis 10.000, cliquéis aquí, vale, y entonces lo canjeáis, como he puesto aquí, entrar en el sorteo de 1.000 RPs, puedes participar en un sorteo especial que realizo cada mes, y puedes usar 10.000 gagopoints en un mismo sorteo, para tener mayor probabilidad de ganar, si tenéis, por ejemplo, 20.000 gagopoints, podéis usar esto dos veces, y entonces tenéis mayor doble probabilidad de ganar, vale, lo podéis conseguir por solo ver en los directos, como os acabo de decir, solo vas viendo los directos, y vas consiguiendo puntos, ni más ni menos, así que, esto va para todos, podéis participar todos, entonces le das a canjear, y sale esto, vale, gagopoints, bueno, en este caso yo, ha canjeado, entra en el sorteo de 1.000 RPs, entonces yo en ese momento, en cuanto lo hagas, me sale en pantalla y demás, y yo lo apunto, vale, te apunto en una libreta, y te voy, y voy dándote un número, tú eres un número, yo te digo, en plan, eres el número 2, y yo te quedo con el número 2, si te vuelves a suscribir, pues te iguales el número 24, por ejemplo, y entonces ya eres el 2 y el 24, si sale uno de esos dos, ganas, si no, no, vale, voy a ir apuntando por números en una libreta, y con los nombres respectivos, evidentemente, y así va a funcionar el tema de sorteo de, de gagopoints, va a ser un sorteo para todo el mundo, es gratuito, puede participar cualquiera, lo único que tienes que hacer es, entrar en mi canal de, de, tweets, vale, de gagop, y ver mis direitos, ni más ni menos, cuando yo esté en directo, verme, vas generando gagopoints, ya está, si tenéis alguna duda, aquí en sorteos para todos, vale, tenéis aquí el texto, en plan, bueno, lo explico, tanto para los suscriptores, el sorteo de subs, para el sorteo de solo, pues, los RPs que están aquí, el sorteo de, la gente de los gagopoints, vamos, así que bueno, digamos que, dejemos, voy a dejar esas dos abiertas, ¿no?, esos dos sorteos abiertos, y dependiendo de si a la gente le gusta, o si le renta y tal, pues, lo mantendré, si no, pues lo quitaré, pues yo creo que es muy buena idea, para que todo el mundo participe, por el simple hecho de ver mis directos, como agradecimiento a que os veis mis directos, pues bueno, hago estos, estos sorteitos, 1000 RP no es mucho, pero bueno, algo es algo, y va a ser todos los meses, así que, lo dicho, vale, con todo esto, vale, lo que quiero hacer, es que, una, evidentemente, esto me viene a mí también muy bien, porque así retengo a la gente, así la gente ve más mis directos, y también, ya que la gente me apoya viendo mis directos, también le doy la posibilidad de poder ganar unos puntos, canjearlos, por participar en un sorteo, y al final, hacer el sorteo, los sorteos los haré de manera pública, y en propio directo, vale, porque ya tuve, la otra vez, unos líos con la gente, con más de uno que se quejó por el sorteo, y tal, y no sé qué, dije, vale, pues ya está, luego en pleno directo, ahí lo hago, y ya está, y incluso le doy los RP, porque si no, la gente se raya que flipas, y demás, pero bueno, lo dicho, vale, esto va a ser cada mes, evidentemente, para el sorteo para todos, evidentemente, no va a ser tan grande, son 1000 RPs, pero yo creo que 1000 RPs está bien, joder, es un sorteo gratis, solo por verme, ya consigues puntos, así que, no os quejéis, por lo que, bueno, espero que esta idea, esta nueva idea que he tenido os rente, espero que participéis, os dejo en mi descripción de YouTube, mi canal de Twitch, vale, y pues ahí es donde puedes conseguir los puntos, vale, por lo que ya sabéis, seguirme en Twitch, activar la campanita, y así recibir las notificaciones de cuando hago directo, y así estáis siempre, y si estáis siempre, pues más puntos ganáis, y cuantos más puntos, más probabilidades de ganar el sorteo de 1000 RPs, vale, ni más ni menos, así que nada, muchísimas gracias a todos aquellos que están viendo siempre mis directos, y que me apoyan, espero que conseguís muchos puntos, espero que esto vaya bien, lo de canjear los Gago Points, sigo diciendo que yo creo que es muy buena idea, y nada más, un placer, y hasta el siguiente.